Above and Beyond es el eslogan de Land Rover. Estas palabras significan literalmente, más allá de. ¿Pero más allá de qué? De tu ciudad, de los caminos, de tus límites. Durante sus 73 años de historia, esta marca ha demostrado ser capaz de llevar a sus conductores a cualquier rincón del planeta. De hecho, su fama es tan grande que solo tiene un rival, el prestigio del fabricante Jeep. Sí, estas dos marcas han luchado por el primer lugar en producir vehículos todoterreno desde sus orígenes. Y aunque ambas han cambiado mucho con el paso de los años, aún siguen en la lucha. Sin importar cuál es tu favorita, sabes que el Land Rover es un nombre que impone respeto. Por eso, déjame contarte cómo es que se inició esta marca y cómo con el paso de los años ha ido evolucionando hasta lo que conocemos hoy. Yo soy Chotan y este día te presento la historia de Land Rover. Todo comenzó con este caballero, Maurice Wilkes. Él era el menor de seis hermanos y estuvo en un colegio público. ¿Por qué es importante este detalle? No lo sé. Solo me sorprendió cómo era su colegio. ¿En realidad eso es un colegio público? Los de aquí son un poco diferentes. Y eso que este es de los bonitos. Pero no nos desfiemos. Volviendo a la historia. Después de graduarse, este hombre trabajó en dos empresas automotrices. Hillman Motor Car Company y General Motors. Allí adquirió mucha experiencia y posteriormente, junto a su hermano, llegaron a trabajar en una empresa de automóviles llamada Rover. Allí ejerció como ingeniero en jefe y después llegó a la mesa directiva junto con su hermano. Esto permitiría que los dos tuvieran una gran influencia en la marca, permitiendo así que su posterior creación viera la luz. Maurice tenía un Jeep Willys. Con él realizaba los trabajos de su granja. Y como le era tan útil, junto a su hermano se les ocurrió crear un vehículo similar con el objetivo de vendérselo a los granjeros. Y es que pensaron en todo, incluso hasta le dieron el nombre a este vehículo. Lo llamarían Land Rover. Su objetivo era vender un auto marca Rover, pero para el campo. Sin esperar demasiado, comenzaron a producir el prototipo. Para ello se valieron del chasis de un Jeep Willys, y el motor y algunos componentes de un Rover. El vehículo estaba listo y en 1947, Rover aprueba la fabricación de 50 unidades para examinar el proyecto. Para el 48, el mundo ya era testigo del nacimiento del Land Rover en el salón del automóvil de Amsterdam. Es interesante que este no es el nacimiento de la marca, sino que en ese momento nació el modelo que se conoce como Land Rover Serie 1. Y posteriormente llegó a ser marca. Algo similar a lo que ocurrió en la actualidad con la marca Ram. Y es que Land Rover era una división de esta marca, destinada a vehículos de trabajo. Después de su presentación, en Rover sabían que tenían algo grande entre sus manos. De hecho, no tardó mucho en exportar Land Rovers a otros países. En 1949, estos vehículos llegaron a Estados Unidos y a otros 70 países. Con el paso de los años, esta división de vehículos utilitarios empezaría a mejorar sus modelos. Y a enfrentar retos asombrosos como expediciones y aventuras que le otorgarían fama mundial. El modelo experimentó varios cambios de motor, pero solo dos de ellos marcarían un cambio más notorio. El primero de estos fue un motor diésel, que estuvo presente en algunas configuraciones de la Serie 1, incluyendo una Station Wagon de 12 plazas. El segundo motor digno de destacar llegó en el año 1965, ya que la marca Rover compró la licencia de un motor V8 3.5 de General Motors. Esta transformación también se reflejó en su carrocería y dimensiones, saliendo versiones muy curiosas de este automóvil. Como dijimos, llegó a existir una versión de 12 plazas, pero también salió un modelo pick-up, un par de camiones y hasta un vehículo con orugas de tanque. Pero sin duda, el avance más notorio y el que impulsó a esta división de automóviles y posteriormente a la marca, llegaría en el año 1970, cuando se da a conocer un modelo en el que habían estado trabajando, la Ranch Rover. Este era un gran avance, ya que antes solo existía un modelo con diferentes configuraciones, pero ahora se daba a conocer un modelo completamente nuevo y mucho más refinado. Un vehículo que a día de hoy sigue robando miradas. Sin embargo, los cambios para el futuro de Land Rover no solo se estaban generando en sus vehículos, sino que la empresa sufriría cambios drásticos en poco menos de una década. En 1967, Rover Company se fusiona con el fabricante de camiones Leyland. Un año después, ambas marcas pasarían a formar parte de un gran grupo automotriz llamado British Motor Corporation. Esta fusión incluye a otras marcas como Friant, Austin, Jauer y MG, todos nombres conocidos a día de hoy. Yo te conozco. Pero no todo eran buenas noticias, ya que por muy poderosa que suene esta unión, no hizo más que caer con el paso de los años, hasta que finalmente en 1976, empieza a ser controlada por el gobierno para evitar la bancarrota. A cargo de este tremendo grupo automotriz quedó Michael Edwards. Este hombre decidió crear Land Rover Limited. Por primera vez, se trataba de una marca, y no de una serie de modelos. Durante los siguientes años, tendrían ciertas remodelaciones, como el modelo original, pero esta vez en su serie 3, con un motor V8. También saldrían otras remodelaciones como la Ranch Rover en su versión 4 puertas. Y un modelo completamente nuevo, el Land Rover One Tech. La marca estaba mejorando con el paso de los años de manera considerable, y es que tenían un legado que mantener. Después de todo, los Land Rover ya eran muy famosos. Obviamente, con el historial que tenían, es difícil sacar al mercado algo nuevo, ya que si te equivocas, puedes manchar mucho tu reputación. De hecho, el Land Rover tardó bastante en sacar un nuevo modelo. Este llegó recién en el año 89, cuando Land Rover presenta el mundo, algo que traía consigo una gran innovación. El primer motor 3.9 V8 de la marca, y estaba presente nada más ni nada menos que en el Land Rover Discovery. Un año después, se presentaría una versión de 4 puertas de este modelo. También conoceríamos el Land Rover Defender, sin dudas basado en el Land Rover original y en el One Tech. Pero esto solo estaba comenzando, ya que en el 90 veríamos grandes avances hacia la seguridad de sus vehículos. En ese año, se celebra el vigésimo aniversario del Ranch Rover, vendiéndola por primera vez con frenos ABS, pero solo era el comienzo. Para el 92, la marca introduciría también en sus vehículos, suspensión neumática y control electrónico de tracción. Y en el 93, la tecnología de los Airbags. Gracias a todos estos avances, sin mencionar a los logros de las otras marcas también que pertenecían al grupo Rover, BMW empieza a echarle el ojo a este grupo, y lo adquiere junto con todas sus filiales, incluida Land Rover. Todo esto ocurrió en el año 1994. Bajo la administración de BMW, veíamos como algunos modelos de la marca seguían mejorando, e incluso salieron otros modelos, como el Land Rover más accesible, el Freelander. A pesar de eso, este nuevo dueño solo estaría a cargo del Land Rover por 6 años, ya que en el 2000, pasaría a manos del grupo Ford, junto con su hermana Jaguar. Pero Ford tenía grandes planes para la marca, los cuales se reflejaron durante esos años. Vimos el nacimiento del Land Rover Discovery 3 en el año 2004, bajo la administración de Ford. También vimos el nacimiento del Range Rover Sport, y, por supuesto, del Freelander de segunda generación. Lamentablemente, no todo eran buenas noticias. El año 2008 fue muy duro para la industria, y tuvimos que decir adiós a muchas marcas. En ese momento, todos tenían miedo de qué podía pasar con las marcas más vulnerables. Por un lado, corrían el riesgo de ser cerradas, pero también existía la posibilidad de que fueran adquiridas por empresas que sin duda modificarían su modelo de negocio para hacerlas más rentables. Algo sí le ocurrió a MG, que pasó de ser una marca de vehículos deportivos, lujosos y también más exclusivos, a ser una marca de vehículos generalistas cuando fue absorbido por el grupo Zyke Motors. Muchos pensaban que esta marca sufriría el mismo destino que MG cuando Land Rover es adquirido por Tata Motors. Afortunadamente, el dueño de este grupo automotriz de la India era un Land Rover lover. Y es que, si bien Land Rover implica muchos gastos para sus dueños en cuestión de mantenimiento, es difícil no enamorarse de estos vehículos. Este hombre tenía ese sentimiento, pero también la capacidad de sacar a flote la empresa. Y al contrario de lo que muchos creían, logró tremendos avances y continuó con el legado de la marca de ofrecer vehículos capaces y lujosos. A día de hoy, esta empresa sigue demostrando su capacidad de innovar y hemos visto cómo ha renovado nombres tan grandes como la Range Rover y el Defender. Y por supuesto, todos sus modelos actuales son muy tecnológicos y lujosos, lo cual también los hace muy capaces. Pero tristemente, toda esta mejoría que se ha ido gestando a través de su historia ha sido costa de uno de los puntos más importantes que tuvo la marca en sus orígenes. Sí, la confiabilidad. Aunque la marca ha mejorado bastante, todo esto ha sido sacrificando su confiabilidad y sus dueños lo han notado. De hecho, actualmente la misma marca está trabajando para mejorar este punto, pero solo el tiempo nos dirá si es que logran hacerlo y volver a la confiabilidad que tuvieron en sus orígenes. De verdad, espero que puedan hacerlo, ya que también soy fanático de esta marca. Y aunque dudo que actualmente pueda comprarme uno, sí espero que le vaya muy bien y que siga demostrando que es una marca capaz de expandir los límites. Por ahora, me despido deseándote lo mejor. Si te gustó este video y quieres ver lo que está por venir, por favor suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Así serás parte de esta nueva familia que está creciendo. Ah, y no olvides la campanita. Yo soy Chuatan y nos vemos en el próximo video.